El día viernes El día viernes Y bueno, comenzamos ya con las noticias, hay mucho para hablar Así es, hay muchas novedades que tenemos que contarles 8 de la mañana con un minuto Y les empezamos contando que en el sector del Club del Castillo de Amaguaña Se registró un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos de carga pesada Al lugar se movilizaron 15 efectivos, unidades de rescate y ambulancias Dos hombres resultaron atrapados producto del incidente Se realizaron labores de extracción para liberarlos Los heridos fueron trasladados a casas de salud Ya que presentaron múltiples fracturas en las extremidades inferiores Hay que ver como los pillos, las vergüenzas accionan también y estar muy pero muy pendientes El accionar de dos ciudadanos extranjeros que robaron un hostal Está ubicado en el sur de Quito Fue registrado por las cámaras de seguridad Los presuntos delincuentes tomaron el tiempo necesario para perpetrar el delito Fíjense ustedes como accionaron Como que se descuidaron al ente de las cámaras En esa ocasión lo actuado por los dos ciudadanos extranjeros Quedó grabado en el circuito cerrado de televisión Que tiene el hostal ubicado en Santa Anita, al sur de Quito En primera instancia se ve que el encargado de la recepción sube junto a uno de los sospechosos Ingresa a la habitación, es el último movimiento Porque ahí lo sorprendieron y lo dejaron amarrado Me apuntan con una pistola y con un cuchillo Me dejaron ahí todo amordazado, todo amarrado La segunda víctima de los extranjeros es la hija del propietario Bajo amenazas con armas de fuego la ingresan al cuarto de la bandería Ahí la golpean y proceden a amarrarla con cinta de embalaje Incluso la vendan los ojos Ellos bajaron y no supe nada más, solo escuché el grito de la señorita Minutos más tarde, igual suerte, corre el otro empleado Que llegó a relevar al que estuvo de amanecida Es llevado al mismo cuarto para evitar que pida auxilio Lo amordazan y lo amarran Sin testigos, los amigos siguen en busca de qué llevarse Me coge con un cuchillo y me apunta en la espalda Me dice, quieto si no te mueres Luego de algunos minutos, observa el arribo de policías Realizan el rastreo por las habitaciones No encuentran nada Hasta que llegaron al cuarto de la bandería Y se topan con dos personas botadas en el piso Donde ya estaban listas Con las maletas que ya estaban Recetadas todos los objetos Que estaban queriéndose llevar De los domicilios Los venezolanos no tienen reparos en mostrar los rostros Actúan con dos armas de fuego Que luego los uniformados determinaron que eran de juguete Uno de los sospechosos fue detenido A pocos metros del hostal Cuando salía caminando con las maletas El otro logró fugar En Quito informó Iván Casamen Y el próximo lunes se definirá la situación legal De la única persona que quedó detenida Por el robo a los ocupantes de un vehículo En la avenida Malecón Simón Bolívar De Guayaquil La perjudicada niega Que el acusado sea el responsable Ya ha pasado un mes Aquel robo que puso en alerta La seguridad de los guayaquileños En el que un video aficionado Mostró el accionar de sujetos Que interceptaron a los ocupantes De un vehículo Y con insultos y amenazas Les robaron en plena avenida Malecón Simón Bolívar La policía un día después Presentó a siete personas Que supuestamente Tendrían algún tipo de participación En aquel acto ilícito Cinco fueron procesados Por el delito de receptación Y ya se encuentran libres Y los otros dos que eran jóvenes Uno recuperó la libertad Y esa con medidas sustitutivas Mientras que el otro Será presentado ese lunes En una audiencia de llamamiento a juicio A la que acudirá ella Una de las víctimas Aparentemente el chico no ha sido Y ha habido una confusión Y según lo que he ido escuchando Poco a poco Y me he ido enterando Es que la ropa y las pertenencias No la encontraron en la casa Al chico que está detenido Sino de otra persona Porque sería una injusticia Que este chico vaya detenido Según la información que yo tengo De que es un chico de buena familia Humilde, trabajadora Y no me quiero llevar ese peso Realmente en mi conciencia Con eso la próxima semana El único detenido Podría quedar libre Pero para el general Marcelo Tobar Comandante de la zona 8 De la institución del orden Lo que hicieron ese día Fue un éxito La policía no se equivocó La policía hizo un operativo En el lugar Donde vivienda Donde vivía El ciudadano Alias Tomalá Se encontró La chaqueta color naranja Con la que Actuó Alias Tomalá La pantaloneta negra Los zapatos blancos La gorra De no ser los responsables Tarde o temprano Con esta o con otra investigación Vamos a dar con los responsables Individualizando Las responsabilidades Conversamos con el abogado del imputado Y con un video En el que se observa Su cliente Ingresando con otra persona En un local del sur de Guayaquil Casi a los mismos minutos Que ocurrieron estos hechos Cerca del malecón Según la denuncia El defensor asegura Que él no participó En aquel robo A mano armada Ni la víctima Lo ha podido reconocer Y la policía También da cuenta En sus informes Que esta persona No habría participado Tiene las características O su fisonomía Muy similar Al hijo de ellos Que es la persona Que se encuentra detenida El sujeto que apuntó A esos ciudadanos Se encuentra prófugo Y los otros integrantes De la banda también Ella no logró Recuperar sus pertenencias Y asegura Que ya no pasa En su automotor Por ese lugar Informó Charlie Pisa Durante un operativo Realizado en el sector De la ecuatoriana Al sur de Quito Se decomisaron 17 reces Que eran procesadas En condiciones insalubres Dios santo Además No contaban Con la documentación legal Que certifique su procedencia Según informaron Las autoridades Esto representa Claro Un peligro Para la salud pública Miremos La madrugada De este jueves 9 de noviembre Se realizó Un operativo De control De expendio De cárnicos En el sector De la ecuatoriana Al sur de Quito Debimos identificar Más o menos Unas 17 reces Que ya procesadas Se encontraron En calidad De pechos Piernas Muslos Costillas Y que obviamente No pudieron ser Avaladas A través de la documentación Legal Que nos certifique Su procedencia Y que nos certifique Que fueron objeto O resultado De un proceso Sanitario De faenamiento Durante la inspección Se pudo encontrar Que la cámara fría Tenía alrededor De 18 pechos De carne Que no tenían Los sedos Sanitarios No pueden justificarnos La procedencia Con ningún certificado Veterinario De que haya sido Faenado En algún matadero Autorizado Por ende Todo ese producto Va a ser transportado A la empresa De rastro Quito Para hacer Una reinspección De ese producto Y si es que Justifican Con certificado Alguna documentación De la procedencia De esa carne Para ver la posibilidad De devolución De esa carne Este operativo Es parte de los controles Para garantizar Que toda la carne Que se consume En Quito Venga de mataderos Autorizados Se ha venido Haciendo seguimiento A varios locales Que procesan El producto Y los productos Cárnicos Y que no cumplen Obviamente Con todos los requisitos Sanitarios Con todos los requisitos De inocuidad Que le garanticen Finalmente El producto A cada uno De los consumidores Del distrito Los productos De comisados Fueron llevados Hasta las instalaciones Del camal Metropolitano En el caso De no justificarse Con el aval De agrocalidad Pues estos productos Finalmente Son objeto De destrucción O en algunos casos Se procede A donaciones A lo que son Los zoológicos Tanto de Quito Como de los alrededores En Quito Informó Andrea Valarés So Ocho de la mañana Con nueve minutos Y en Noticias de la Capital En el Consejo Municipal Existiría Un acuerdo Para la aprobación Del incremento Del pasaje En Quito Pese al anuncio Preliminar Del alcalde De la ciudad De no convocar Al pleno Metropolitano Para tomar Una decisión Durante tres años Pocas veces Ha existido Un solo criterio Para la aprobación De una ordenanza Municipal Sin embargo El análisis Del alza De pasajes Es un tema Que actualmente Ya no se discute En el Consejo Metropolitano Los bebiles Concuerdan En la necesidad De mejorar El servicio Y la importancia Del aumento De la tarifa Por lo que ahora Únicamente Esperan ser convocados Para votar Yo siempre estuve De acuerdo En que se aumente El pasaje Porque Quito Es la última ciudad En el Ecuador Que no ha subido Los pasajes todavía En julio En julio de este año Terminó el pago De las compensaciones Al transporte público Y con ello Inició la discusión Del aumento En cinco centavos Al pasaje Hasta el momento Se han otorgado Dos plazos Para mejorar El trato Al usuario Y pese a ello Para el alcalde Los avances Se deben aún Revisar Aspectos Que pueden Resolverse De forma inmediata Porque dependen De la voluntad Del compromiso De los señores Conductores Me refiero A temas relacionados Con el respeto A los límites De velocidad El respeto A las paradas El evitar Correteos El mantener En buenas condiciones De aseo Las unidades El buen trato Al usuario En tanto Los concejales Capitalinos Aseguran que En pocos meses Es difícil Medir las mejoras Solicitadas Para ellos La toma De una decisión Es urgente No podemos Nosotros Seguir pateando En el tiempo El problema Para adelante Sino hay que Asumir la responsabilidad Más allá De ver Los costos Políticos Que puedan Devengar El querer Contentar A todos Los sectores Muchas veces Eso implica Postergar O prorrogar Las Deficiencias Que existen En ciertas áreas Cerca de Dos mil Cuatrocientas Unidades Fueron revisadas En las últimas Semanas Reflejando Cifras altas De incumplimiento Pese a ello El gremio De choferes Insisten Que las mejoras Son palpables En lo que es Neumáticos En lo que es De inversiones De vehículos Carros nuevos Que se puede apreciar Y todos Los parámetros Que exige La normativa La Secretaría De Movilidad Presentará El último balance De los operativos De control En los próximos días En el caso De que la decisión Sea no aprobar El alza Una alternativa Sería una nueva Compensación O un incremento Al impuesto Al rodaje Informó Sofía Vintimilla Yo concuerdo Con lo que dicen Los concejales Hay que encontrar Una salida A esto Porque no se puede Dilatar En el tiempo Ahora También concuerdo Con lo que dice El alcalde De la ciudad Porque Los señores Transportistas Y con todo respeto Parece que no entienden Las cosas básicas Que se está pidiendo Que es el respeto Al usuario Sin duda Habrá un cumplimiento Y no lo dudo En algunas Operadoras Del servicio Pero no son todas Lamentablemente No son todas No son todos los choferes Los que cumplen Las normativas Todavía hay mucha deficiencia Uno que transita A lo largo y ancho De la ciudad de Quito O que tomamos buses Nos damos cuenta El trato Que se tiene Al usuario Eso es lo que habla El alcalde La calidad Del servicio No solamente tener Unas lindas unidades Enhorabuena Hay que recordar Que este sigue siendo Un servicio privado Subvencionado Por el ente público Que es del municipio Entonces lo menos Que uno puede tener Son unidades En buen estado Pero más allá de eso Es el trato Al usuario Y eso es lo que hay que reflejar Trato al usuario El respeto a las paradas Básico El respeto al usuario Y tener unidades En buen estado El tratarles De buena manera El no corretear El no corretear Por la ciudad Eso es lo que habla El alcalde Y eso es lo que yo entiendo Pero también entendemos Y aquí irnos Por el otro lado No se puede dilatar En el tiempo Así que Tendrá que Sin duda Pues El ente municipal Dar una salida Definitiva En favor De los transportistas Y en favor Evidentemente De los usuarios Son las 8 de la mañana Con 13 minutos Y les contamos Que las alumnas Egresadas del Colegio María de Nazaret Que sufrió un incendio El pasado mes de septiembre Organizarán una feria Gastronómica Para recaudar fondos Y lograr reconstruir Los laboratorios tecnológicos La invitación Es este domingo 12 de noviembre En el Parque de la Carolina Desde las 9 de la mañana El pasado 3 de septiembre Las damas consumieron El 98% De la unidad educativa María de Nazaret Ubicada en la Recoleta Se han perdido Todos los valores Fundamentalmente La infraestructura De 250 años De existencia Porque nosotros Calculamos Que son de 5 a 8 millones La pérdida Desde aquel día Todos quienes Han sido parte De esta institución Han tratado De reconstruirla Desde las cenizas Desde la Loma Grande Alcancé a ver Las llamas del colegio Se me rompió el corazón Y en ese rato Llamé y sale a mi mamá Porque mi hermana Estuve aquí Desde un momento O sea Una hora duró Y en una hora Comenzaron los Whatsapp Los Facebook Comenzamos a buscar a gente Así Amparados por la mirada Misericordiosa De la imagen De María de Nazaret Buscan que las aulas Y espacios Vuelvan a ser lo que fueron Y que la alegría Y travesuras De los estudiantes Se tomen el lugar Que comenzaban A saltar los muros A tratar de De fugar Pero no Había mucho control Y ahí Les cortábamos Hernán Quien ha trabajado Durante más de 30 años En el sitio Nos explica La importancia De la institución No solo en su vida Sino en la de la comunidad Porque he pasado aquí Las horas Las mejores horas Diarias De mi labor Entonces pues Es un recuerdo Muy grande ¿Usted cree que el Madena Vuelva a ser lo que quiere? Tiene que volver a ser No es que se lo quiero Sino que tiene que volver a ser Como era antes Para ello También necesitan La ayuda de la Fiscalía Y otras instituciones Lo que digo Fiscalía Y la ayuda Del patrimonio cultural Para ya comenzar Con los desalojos De los descombros Sacar todo el peligro Y que regresen Los estudiantes A su casa Es por ello Que las alumnas Regresadas del Madena Se organizaron Para realizar La feria gastronómica La primera Es un concierto Que se van a presentar Varios artistas Con diferentes Tipos de música Tenemos también Una feria gastronómica Con platos típicos También tenemos Una zona kits Para los niños Más pequeños Para que se diviertan Con caritas pintadas También tenemos Lo que es Una rifa Su objetivo Es recaudar fondos Para la reconstrucción De los laboratorios Tecnológicos Va a ser El 12 de noviembre De 9 a 4 de la tarde En el Boulevard De las Naciones Unidas Naciones Unidas Y Chiris En el Parque La Carolina Están todos los quiteños Y quiteñas Cordialmente invitados Ya sabe Este domingo 12 de noviembre Estamos todos invitados Para ayudar al Madena Juntos por el Madena Te esperamos este domingo En Quito Informó Andrea Valareso Colaboremos Con esta noble causa Ahora les contamos Que los vecinos Del sector de Guamaní Alertaron a las autoridades Respecto a dos perritos Que al parecer No tienen Los cuidados pertinentes Cuidan una casa Abandonada Sin agua Y sin comida Sus ojos denotan tristeza Lloran al oír Que alguien se acerca Con alimento Y todo ¿Por qué? Es que hace aproximadamente Siete meses Que estos cachorritos No conocen otro lugar Que estas cuatro paredes Ubicadas en la calle Cua Y Miguel Acosta En Guamaní A decir de los vecinos Es porque ese tiempo Han estado abandonados Lo que sucede Es que los animalitos De aquí Pasan solos Nadie los alimenta Rara vez Sé que viene un señor A limpiar A alimentarles Hacen las veces De guardianes Pero sin comida Y sin bebida En medio de la intemperie Buscan entre la nada Algo que comer Pasan los animales Botaditos Sin alimentarse Sin aseo No sé en condiciones De salud Porque no se los puede No se puede sacarlos Para ver cómo están Ni ayudarlos Más que darles comidita Y un poco de agua Nada más Una de las vecinas Que prefirió guardar Su identidad Asegura que Desde que se dio cuenta Que las mascotas No tienen alguien Que se preocupe por ellos Les pasaba agua A través de baldes No obstante Ella se cambió de casa Y ya no lo puede hacer Y nosotros Les pasábamos La comida por allá En unas fundas Amarradas Con unas sogas Y le pasábamos Hasta el agua Y todo Pero ahora sí Nos da tristeza Porque mire Están pero ya En los huesos Mientras unos dicen Que los dueños De casa no viven ahí Otros aseguran Que llegan solo Por las noches Lo cierto es que Los cachorritos Lucen así Desprotegidos Se les puede ver Hasta las costillas Uno tiene sentimientos Y los afecta Sentimentalmente Pero no sé ¿Quién puede ayudarnos De qué forma Para que estos animalitos No sobran así? Por ello es que Los vecinos Hacen un llamado A las autoridades Para que se pueda Revisar el estado De salud De los pequeños Y tomar las medidas Pertinentes Para que puedan tener Una mejor calidad de vida En Quillo informó Andrea Urbe Qué terrible es el ser humano Yo siempre diré Que nosotros Somos realmente gestores Del dolor De los animalitos Y más aún De estos peluditos Los vecinos del sector Son los que A través de nuestras líneas directas Alertaron esto Este problema Que está atendiendo Estos peludos No tienen comida No tienen agua Rara vez van Lo que supuestamente son Los compañeros de vida Los que les dejaron ahí Para que cuiden Autoridades Necesitamos la ayuda De ustedes Hay que darles mejores días A estos pobres peludos Que a pesar de que están En un sitio privado Y eso que nos va a decir La autoridad Necesitan la mano De alguien Para que puedan sobrevivir No es justo La vida que están teniendo Y para eso También hay una reglamentación Y para eso También hay leyes Así que Apelamos a la autoridad Para que nos ayude En este caso En Guamaní Hay dos peludos Que no comen Siete meses En ese estado Así que ya les contaremos El día lunes La historia Cómo continúa Porque estoy seguro Que las autoridades municipales Nos van a ayudar Las entidades de refugio Nos van a ayudar En este caso ¿Te parece Sarita Si vamos Con Whatsapp Vamos a revisar Lo que nos dicen Por acá Haciendo tráfico ¿Y quiénes llaman La atención a ellos? Lindo, ¿no? No estacionar Y miren Donde se estaciona También La autoridad De la Policía Nacional Muchas veces Por ser autoridad Se parquean Donde les da la gana O hacen lo que quieren Y ellos deberían ser Los primeros De reflejar Respeto a la ciudad Buenos días Por favor A ustedes municipales De Quito Nos ayuden A solucionar Este hueco Que apareció en media vía Está en el sur de Quito Sector de la Biloxi Organización Vencedores De Pichincha Calle F Que huecaronzote Así que por favor La ayuda Dos meses Ahora Los huecos son más profundos Calle Punaes Entre Miller y Paya Sector Colmena Nos dice Pato Huamba Gracias Pato Ahí está Señores Del agua potable Dijeron que El turno de la noche Terminó Y vinieron Y no hicieron nada Ayúdenme Miren ustedes O sea Fueron No le arreglaron El problema Porque dijeron Que el turno de la noche Sé De dónde será esto Ah Qué terrible Realmente Y acá Este es en la casa No Qué lamentable Buenos días De esta manera Trabajan los pintores En la iglesia de Puzuquí Cien las seguridades adecuadas Qué horror esto Ah Y si se caen Y si hay un accidente Los mismos trabajadores Y los mismos empleadores Hay que poner orden También por ahí Nos arriesgamos la vida Por favor Ayúden comunicando A los que competen A la línea Carlos Fortínez Barrio La Bota El pasaje El cual Es el río Pasaje A la Juela Cuando llueve Es cuando el agua El agua provocando Muchos problemas Como pueden ver Miren ustedes Ahí tiene un hueco Tamaño cielo Está al revés la foto Pero se entiende Bastante bien Buenos días SBC Carlos Carlos Yumikinga Por favor La basura La basura esparcida Ahí está Ahí está Estoy viendo con el ojo Vago Lizarazo Eso es de Nagasca Miren El panorama es así Y el panorama es así Cada quien hace lo que quiere Autoridades La ayuda necesaria Saludos Interprovincial atascado ¿Quién revisa la ruta De estos buses Del sur de Quito? Se van por donde quiera Y luego se quedan atascados Solo por ganar a otros Vean esto Y aquí en el sur Es que aquí en el sur ¿Saben qué? Hacen lo que les da la gana Acá se meten Por donde quieren Y no hay control Increíble realmente esto El parque Chiribulo Se encuentra Entre la mena 2 Y Ciudad de Ares De Pichinche Como pueden ver El parque Es un potrero gigante Vean ustedes Su ciudad por acá Su ciudad por acá Y las fotos están al revés Mandarán las fotos En buen estado Vecinos No manden al revés O sea, está Ese es el parque En muy malas condiciones Autoridades La ayuda correspondiente Debe ser la comunidad Por favor En Llano Chico Que se digan En terminar De arreglar una parte 100 metros De la vía de entrada De dicho barrio Que el invierno pasa Y se dañó Y el invierno pasa Pasa dañado De ser Y terminan de arreglar Miren ustedes Vecinos queridos También ustedes Tienen que ayudarme Para poder leerles bien Porque si vieran Todo lo que nos ponen Por acá A ver Buenos días La ayuda A los contenedores De una estación Prados El condado Sector de Rencho Abajo Así luce todos los días Y toda la semana No pasan los carros De recolección de basura Y los vecinos Cortan excelente ventana Al pie de las autoridades De viniendo Ecuador Peligro inminente La calle El sector de la magdalena El poste Está en mal estado Está minado Ese poste Ese poste se va a caer Autoridades Ese poste se va a caer El sector de la gasca Vean eso Peligroso Realmente peligroso Mi nombre es Edgar González Entrada de Llano Grande Señalética En mal estado Señalética En muy mal estado Miren ustedes Y nos pidieron De favor Que ayudemos A un peludito Que está En muy mal estado Más que Que está En muy mal estado A ver Misarita Necesita La ayuda De nosotros Se perdió Miren ustedes Ese Randy Salió de la casa Y no volvió Si alguien lo ve Por favor Llamar al 09873 29082 Randy Miren ustedes Ahí está este peludito Se salió de la casa Así que por favor Si saben Ayúdennos Seguramente Está Un tanto subicado Hay una familia desesperada Sobre todo La familia Siempre está sufriendo Por nuestras mascotitas Nuestros compañeros de vida Ahora son las 8 de la mañana 25 minutos Y tenemos una buena noticia La empresa metropolitana De aseo Llegó a un acuerdo Con los comerciantes Internos y externos Del mercado De San Roque Para que depositen Los residuos En dos cajas Autocompactadoras Con el fin de mantener Este sector limpio Además se colocaron Contenedores plásticos En diferentes puntos De la calle de libertad Para que los moradores De San Roque Y de la cima de la libertad Depositen correctamente Los desechos Agentes de participación Ciudadana De Maseo Junto a la agencia Metropolitana De control Van a realizar Inspecciones En el lugar Y quienes incumplan Con este convenio Recibirán La multa correspondiente Y en otras noticias En el sector de Carcel en Bajo Existen varios huecos Producto de excavaciones Realizadas por el municipio Los moradores Están molestos Pues aseguran Que los trabajos Se paralizaron Hace semanas Y el daño En la calzada Causa accidentes El objetivo Era la colocación De bombas De agua La versión De los vecinos Es que hace tres meses Trabajadores municipales Llegaron al sector Y excavaron Varios lugares En ciertos sitios Las bombas Se instalaron Pero en ninguno Se realizó La reposición De la calzada Al principio Vinieron a dañar A cerrar el hueco Yo le pregunté Al señor de la tienda Le digo ¿Qué van a hacer aquí? Un pozo para el agua Me dijo Le digo Pero si aquí No padecimos de agua Eso fue lo que yo le dije Cuando ya le vimos A los trabajadores Están un rato Se van Se van En principio Acudimos al llamado Ciudadano Para exponer La necesidad De arreglar Un profundo hueco Hace una semana Hay una señora Que se cayó Justamente ahí Porque no podía pasar Sin embargo Al recorrer la zona Evidenciamos que el problema Es mucho más grave Yo porque ahorita Viene la televisión En el carcel Embajo Eso no es un solo hueco Es un hueco aquí Hueco abajo Huecos por todas las barras Ya se cruzó un carro ahí Se había caído un carro Un carro Si chocó ¿Qué así les coge a unos Que estaban sentados En la vereda? Los moradores insisten En que la respuesta Del personal del cabildo Es que no es su competencia La repavimentación Mientras a diario Hay inconvenientes Por este problema En el día Bueno Como quiera Se pasa Se ve pues Pero en la noche Es oscuro No se puede ver Para uno que no vea De noche Se va para adentro Los huecos Están ubicados En calles como La 90, 92 y 94 En el sector de Carcel Embajo Al norte de la capital Informó Sofía Vintimilla Esto dando cumplimiento A lo que nos mandaron Los vecinos El día de ayer Lo presentamos Yo pregunto De acuerdo a Sofía Vintimilla Las autoridades Han dicho que eso No les compete La repavimentación Si no le compete Al municipio Entonces a quién Pregunto yo Refiriéndonos A lo que acabamos De escuchar Tiene que dar una respuesta A las autoridades Para eso Una velita 92, 93, 94 Estas son las vías Allá En ese sector De Carcel Embajo Llena de huecos Así que cumplimos Comprender la velita Y cumplimos también Con ustedes vecinos Dolientes Como siempre decimos Dolientes de ver Ciertas zonas de Quito Que necesitan La ayuda urgente Y a ratos No hay la colaboración De las mismas autoridades Vamos con Sofía Vintimilla Justamente ella Está en el boulevard De Santa Clara Está en el cantón Rumiñahui La policía nacional Invita a la ciudadanía A participar en la inauguración Del ciclo paseo Ciclo Giro Rumiñahui Así que Sofía Estás calientita Estás allá Con buen clima Y me imagino Que ya ven el fin de semana Y hay mucho que hacer Adelante contigo Roberto amigos Que tengan todos Un excelente viernes Hoy tengo grandes noticias A partir de este sábado El cantón Rumiñahui Tendrá un ciclo paseo Desde el Redondel de San Luis Hasta el Redondel del Choclo Son aproximadamente 7 kilómetros Pero no solamente Para los ciclistas Sino para todas las personas Que quieren caminar Salir con sus mascotas Hacer deporte De 6 a 10 de la mañana Y por la inauguración Habrá un evento especial El día de mañana Vamos a hablar Con representantes De la policía nacional Y también del cantón Rumiñahui Para que nos expliquen un poco Y invitar a la comunidad Se pueden inscribir En esta ruta El día de mañana Que es obviamente Algo especial Por la inauguración Todo el mundo Buenos días a todos los ciudadanos Con el fin de Al final Que nuestros jóvenes Evitar el tema De consumo de drogas Y el tema De consumo de alcohol Especialmente En sí Para el día de mañana Igual habrá premios Gastronomía especial Propia de este cantón Habrá competencias A partir de las 10 de la mañana Competencias ciclísticas De los niños menores De 14 años Con premios Donados por la empresa privada Inclusive premios Como bicicletas Y otros artículos Muy amable Muchas gracias Y también habrá Una feria de seguridad A lo largo de todo el recorrido Para que la ciudadanía Pueda conocer Todos estos beneficios Que otorga la policía nacional En esta corresponsabilidad Para que este cantón Sea un cantón sano Y sobre todo seguro Vamos a hablar también Con el concejal Puma Para que nos cuente Porque el objetivo También es promocionar Al cantón Rumiñahui Tiene una gastronomía Y lugares lindísimos A los que la ciudadanía Pueda venir a partir de mañana Sí, muy buenos días Para todos Les invitamos a conocer Esta infraestructura Realizada por nuestro alcalde El ingeniero Héctor Jacome Mantilla Durante los últimos años Hemos hecho muchas obras Significativas Como el Boulevard Santa Clara El nuevo ciclopaseo Del Parque Santa Clara Así como venir a conocer Nuestro maravilloso Centro histórico Y este es el punto De destino Para llegar Hacia nuestros atractivos Naturales A lo largo del río Pita Como los senderos De Vilatún Y las cascadas De Cóndor Machay Y la gran De la gran cascada Del río Pita Así como disfrutar Como vuelvo a repetir Nuestra maravillosa Y deliciosa Claro que sí Nosotros obviamente Luego nos quedamos aquí Probando este riquísimo plato Porque son precios Obviamente muy módicos Y ellos lo hacen De la manera Muy exquisita Y por supuesto Con la calidez Miren que siempre Tienen todos Así que la invitación Está hecha Recuerden A partir de mañana A las 6 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Habrá un ciclopaseo El día de mañana Con una competencia Y obviamente Grandes premios Como las bicicletas Que podemos ver En este momento Pero a partir de ahí Todos los sábados La ciudadanía Del cantón de Rumiñahui Puede disfrutar De esta ruta Que son 7 kilómetros Desde el redondel De San Luis Hasta el redondel De Santa Clara Como ustedes pueden ver La vía es muy muy amplia Y obviamente La diversión Está garantizada Venga y diviértase en familia Ustedes pueden ver al fondo Inclusive también Hay bailo, terapia Desde el día de hoy El cantón ya está lleno De festividades Esta es la información Hasta el momento Y obviamente Información del día viernes Disfruta El fin de semana El clima está riquísimo Pero también protéjase Y un paraguas Nunca estará por demás Porque usualmente En la tarde Cambia el clima Roberto Gracias Sofi La verdad es que Ya tienen ciclopaseo allá Desde el San Luis ¿Dónde queda eso? Ese redondel Es cerca del San Luis Shopping Ahí a la vuelta Ese bulevar De Santa Clara Es realmente lindísimo Y se van hasta Hacia el otro sitio O sea Bien por la alcaldía Del cantón Rumeñahui Dando también Diversión y deporte Y hay que agradecer La denuncia de ayer Que nos hicieron A través de nuestras líneas De WhatsApp Pues te cuento Verito Que nos mandaron Una fotografía allá Los mismos vecinos Me parece que es de Santa Rosa Arreglado el problema Así que también la alcaldía De Allá del cantón Rumeñahui Trabajando de la mano Con nosotros Qué bueno Y nosotros también Estamos para mostrar Las cosas que ustedes Están contestando A la ciudadanía Así que pueden enviarnos Las fotografías también Para que queden bien Con la ciudadanía Con sus moradores Y que bueno Lo del ciclo paseo Primero el hornadito Y luego una bicicletita Si le vieran a Berito Vi horno Y dijo No, qué rico Una delicia La comida de Dada El cantón Rumeñahui Ese hornadito Con el agrio Y quizás un espumante Para fin de semana Estamos Uy, está perfecto Unas tortillitas de papa Ya sabe Este fin de semana Disfrute En nuestra ciudad hermosa Tienes hambre Sí, tenemos hambre Falta el desayuno Sarita Está bien Pero bueno A falta del desayuno Nos vamos con nuestro Capi Peceta Y nuestro segmento Bueno, ahí está El superhéroe de la ciudad Él está rondando El sur de Quito Y llegó al parque Lineal de la ecuatoriana Así es Él se quedó frío Cuando encontró Que existen mascotas Cuyos dueños No llevan las fundas Adecuadas A veces no llevan Ni siquiera La cadena del perrito Así que están Contraviniendo Las ordenanzas municipales Así que adelante Mi switcher Vamos Que descubrió Adelante Atento mi switcher Me copia Atento mi switcher Me copia Pesquiza mascotas En el parque Lineal de la ecuatoriana Papeles Todo el punto Firmes Suye el pesito Claro Bonito Tenga la onda De mostrar Las funditas Para el pupú De su pesito Allá está con la correa O sea Tengo la corredita Para O sea Le voy a dar Si no ha traído Las fundas ¿Verdad? O sea Vecinito ¿Y cómo se llama? Cachi ¿Qué se llamará el vecino? Perrito ¿Cuánto le toca baño? Es de baño Cada quince Dio Quince La cabeza Vecino El pesito Dice Perro Uno se va de baño A diario Después de los abdominales Suyo el pesito Sí Papel La verdad que no le sacamos ¿Y las fundas? Tampoco No No Necesito ir a pasear por su pesito Sacas las fundas ¿Y es el uniquito? No, tengo dos ¿Los pesos tiene? Sí Más de marir Más de marir ¿Los tres box? Tres box ¿Qué pasa a los tres? A los tres Para que no se estresen O sea que vino a sacar Al más mimado de la casa Sí ¿Y al peso? Al peso Y al más mimado de la casa ¡No! Ya se dice El círculo El círculo Venga Vamos a botar las puntitas Para el popó De su pesito No La traje Siempre que salga Con su peso Debe traer Las respectivas puntas ¿Y con quién sale? Con la ñora De la pesita Sí ¿Y es la va? ¿Eh? No ¡Esperita, digo! Tampoco Tampoco No, ellos no se hacen aquí ¿Qué no se hacen? No se hacen Usted siempre tiene que salir Con fundas para todos Los pesitos Hagan o no hagan Aquí lo que tienen que venir a ver Son los de las vacas Que ensucian toditos ¿Eh? Las vacas son Las vacas Las vacas ensucian todo El parque Entonces la culpa es de la vaca ¡Paseando al zambito! Sí, sacándole físico El cándole físico Al huaype ¡Ey! Le doy mocharras funditas Para el popó De su pesito ¡No! Ah, no, no le dejo hacer ¡Waype! Usted siempre tiene que salir Con fundas Haga o no haga El pesco Bueno, la próxima Ya le saqué Que le tengan Dentro de casa No fuera Porque los animalitos Sufren mucho Al estar en la intemperie Botados en la calle Hay que cuidarle a los animales Si quieren tener Deben cuidarlos Con responsabilidad ¿Y es cariñoso? Sí, bastante ¿Te gusta que rasquen la pancita? Sí, bastante ¡Bien! ¡Al otro! ¡Mueva la patita! ¡Mueva la patita! ¡Atento a mis switches! ¡Me copia! ¡Atento a mis switches! ¡Me copia! ¡Vecinito! ¡Vecinita! ¡Mantenga sus mascotas Con responsabilidad! ¡Permiso para romper filas! ¡Carrera más! ¡Carrera afuera! Eso se llama respeto y responsabilidad Pero hay veces que nuestros vecinos se olvidan Recuerden que el respeto comienza con respetándonos nosotros mismos Si usted va a salir al parque Y lleva a su compañero de vida A su peludo La funda Es evidente No es que uno le puede controlar el popó del perrito No hay como Eso no existe El perrito se para Y hace su necesidad donde él quiera Nuestro respeto al vecino Recuerden Que nosotros somos los gestores también de la ciudad Gracias al CAPI PZ Vamos ahora con Andrea Orbe Andrea está Sector Los Pinos Colinas del Norte Mucha atención a las autoridades Ahí hay denuncia Falta adoquinamiento en el sector Y para eso se movilizó Andrea Donde vemos que realmente falta Andreita Buen día Adelante Robert, amigos televidentes De excelente viernes para todos Un sol intenso aquí en el norte de la capital Y nosotros ya con los moradores Para escuchar su solicitud Como tú dices, Robert Realmente pues está en pésimo estado Esta calle Esta calle que es una de las que ha quedado Puesto que alrededor Ya se ha adoquinado Y por ello pues los vecinos Están pidiendo Que se termine el trabajo completo Y que puedan dar solución Buenos días vecino Ayúdeme con su nombre y apellido Y cuénteme ¿Qué problemas les da Que esta calle no esté adoquinada aún? Bueno, buenos días Mi nombre es Sergio Sí, morador de Colinas del Norte La verdad Nosotros estamos pidiendo A ver cómo nos pudieran ayudar Esta calle que está sin Sin adoquinar Desde hace un año Desde hace mucho tiempo atrás Que no nos ha adoquinado En esto, vean cómo está la basura Todo es un relajo esto Y quisiéramos que por favor Por medio de ustedes Que nos haga el alcalde Lo que sea Nosotros le hemos dado los votos a él Que por lo menos se acuerde de nosotros Que ahora necesitamos Muchas gracias vecino Buenos días Cuando hace viento Esto es terrible Bastante polvo Y cuando llueve peor Sí, buenos días Soy América Morales Y soy de aquí De esta calle Que vivimos abandonados Como decir Si es en el verano El viento Nosotros tenemos que madrugar A lavar Para poder secar la ropa Porque todita la polvoreda Se llenan la ropa Y así es que no vale Si es de invierno La misma cosa Viene todita la tierra Igual lleva para abajo A los vecinos de abajo Le entras a la casa La agua con la tierra Que lleva para abajo Entonces de eso Que por favor Más que todo Se forma la directiva Aquí hay directiva del barrio Pero hay otras directivas Que de antes que han sido Y no les deja trabajar Bonitamente Como decir Enseguida están ellos Como decir Yendo la contra Entonces ese motivo Es que no No vienen a hacer Alguna solución A darnos Aquí incluso Ustedes tienen un mirador Precioso de la ciudad Y que pena Que se encuentre En este estado La calle Y es bastante tiempo No es de uno Yo vivo aquí Más o menos Unos 15 años Siempre ha estado así Siempre todo Así como le ve A veces Ha venido un tractor Le deja igualando Pero con viento Y todo Solamente llegaron Hasta aquí Incluso recogieron Hay un fondo De esta calle Recogieron ya Que hay 12 mil dólares Algo así Pero eso es que Han ido a poner En otras calles Es decir Ustedes están dispuestos A ayudar al municipio Que adoquine esta calle Buenos días vecino Ayúdame con su nombre Y apellido Ustedes están dispuestos También Incluso a dar Estos presupuestos Participativos Y tal Por parte del municipio Para que ellos También den la mitad Ustedes la mitad Ustedes están dispuestos Incluso a eso Para que les den solución Yo creo que sí Porque es para nosotros mismos Una ayuda Porque no nos sentimos Así conformes De estar en el polvo En el lodo Y entonces Es un poco complicado De estar así Porque tenemos niños Y nos hace daño El polvo Y la tierra Perfecto Muchísimas gracias Vecina Nosotros nos encontramos Para información De las autoridades En la calle OE 12 Y N 80 Aquí en Colinas del Norte Así que ahí lo tienen Autoridades Para que se den una vueltita Y puedan dar solución A este pedido Tan importante De la comunidad Robert Gracias Andréita Pedido que necesitan La ayuda urgente Ya lo saben 15, 20 años Verso en la mente Es el único sector Donde no está Adoquinado Pavimentado Petitorio Que hacen los vecinos Lo transmitimos a ustedes De autoridades Para que tomen nota Este es el noticiero Doliente de la comunidad Berito Ahora son las 8 de la mañana Con 41 minutos Y les contamos Que un hombre fue agredido Dentro del centro De privación de libertad En la ciudad de Quevedo Sus genitales Fueron quemados Mientras él Permanecía en su celda El privado de libertad Se recupera favorablemente De sus heridas En una casa de salud Georgie M De 43 años Esperaba su audiencia De juzgamiento En el centro De privación De libertad De Quevedo Tras ser detenido El pasado 3 de octubre Señalado como el presunto Autor del crimen De su hija Valeria M Ocurrido el 3 de septiembre En el cantón Buena Fe En su celda Del pabellón La Roca Presuntamente Habría sido vejado Por otros internos Quienes con periódicos Y fósforos encendidos Le quemaron Sus partes íntimas Que todo me duele Dice mami Él llora Para levantarse Él llora Él pide Como le digo Pide auxilio Y no se puede Ni sentar Él Porque allí Él se esmello Se levantó Se le vino En sangre Esto nomás Luego de varios días De ocurrido el incidente Y por las complicaciones En su salud Dio aviso A las autoridades Carcelarias Ya en el hospital Sagrado Corazón De Jesús En Quevedo Se recupera De las quemaduras De segundo grado Ocasionadas En el 10% De su cuerpo Según la valoración Médica Un área De quemaduras Del 10% De su cuerpo En la región Periné En los glúteos Y en la parte Posterior De los muslos Los familiares Del PPL Asilado En esta casa De salud Esperan Que tras su recuperación Pueda ser trasladado A otro centro carcelario Pues aseguran Que ha recibido Amenazas de muerte Para aquí Es peligroso Aquí le puede pasar Lo peor En la denuncia De los familiares Presentada en la fiscalía Aducen que el PPL Fue objeto de tortura Y ahí dice Que le pusieron Un agua con corriente Esto le pusieron Corriente Las manos Todo Y después le hundieron Dicen En una tina de agua Que lo querían ahogar En esa tina de agua Y él Todo esto está dañado Porque él con los codos Como que se quería Apoyar Y ya no podía En el hospital Se realiza un chequeo Integral También para conocer Su condición mental La decisión De su traslado Estaría en manos Del ministerio De justicia Desde los ríos Informó Odette Camacho Agentes Agentes de la dirección Nacional Antinarcóticos Destruyeron En la provincia Fronteriza Sucumbío Cinco estructuras Móviles Adecuadas Para procesamiento De droga Tenían capacidad Para producir 600 kilos mensuales Miremos Para llegar Para llegar Hasta el sector Conocido Como la Quebrada De la Jín La provincia De Sucumbíos En el límite Fronterizo Entre Ecuador Y Colombia Navegaron Por el río San Miguel Por cerca De 30 minutos Policías Delite Del Gema Jir Goe A la cabeza Agentes De la Ulco No descuidaron Ningún detalle De seguridad Sabían Que se movilizaban En zona Caliente Y tendían Que estar Atentos A cualquier Movimiento Que podía Salir Del otro Lado De la Frontera En toda La frontera Porque lo Que nos divide Del vecino País Desde el río San Miguel Luego De desembarcar Ingresaron Por trochas En medio De la espesa Vegetación Ubicaron Cinco Estructuras Móviles Adecuadas Para el refinamiento De la hoja De coca Al parecer El ruido De los motores Y el movimiento Policial Puso en alerta A quienes estaban Trabajando Y antes Que lleguen Los uniformados Desaparecieron En la selva Son pequeños Pero tienen Esa facilidad De movilidad Para no ser Detectados O no ser Interceptados A las personas Que trabajan En el lugar Las cinco Cobachas Fueron levantadas De forma rústica En un radio De 200 metros La cubierta era De plástico negro Y en el interior De las carpas Móviles Material químico Como ácido sulfúrico Fundas de cal Recientes plásticos Y de metal Además de gasolina Elementos que utilizan Para la purificación De droga La producción De estos cinco Alcanzaría A producir 600 kilos Mensualmente A pocos metros Encontraron Una piscina Artesanal Elaborada Con plástico Cuyas dimensiones Eran de 3 metros De ancho Por 7 de largo Que contenía Una mezcla De hojas De coca Cali Y gasolina Presumen Que territorio Ecuatoriano Estaba siendo Utilizado Por organizaciones Dedicadas Al tráfico De drogas Tenían Los insumos Básicos Para hacer Procesamiento Del alcaloide Esto quiere decir Que había hoja Macerada En las piscinas Había carbonato Había combustible Como es gasolina Y acetonas La autoridad competente Dispuso a la destrucción De toda la infraestructura Se trataría De una nueva modalidad Que están utilizando Las organizaciones Dedicadas al narcotráfico Luego de procesar El pedido Levantan Las carpas rústicas Y se van Sin dejar evidencia Informó Iván Casamen Muchísima atención Agentes de antinarcóticos Añanaron Dos inmuebles Situados En el noroeste Guayaquil Al interior Se encontró Cientos de dosis De droga H Y marihuana Además se detuvo Un ciudadano Que portaba Un grillete Electrónico Veamos A primeras horas del jueves Los uniformados Ingresaron A los dos inmuebles Uno está situado En el portín Mientras el segundo Se encuentra En el bloque 15 De la flor De bastión Efectivamente Hemos ingresado A dar cumplimiento A la orden De allanamientos Encontrado A un ciudadano Con las sustancias Sujetas a fiscalización Con la colaboración Del señor fiscal Indico Que se realiza La pensión Del ciudadano El detenido Se trata De un ciudadano Que cumplía Con una pena Se encontraba Gozando De el beneficio De la libertad Controlada Con el dispositivo Electrónico Pero fue capturado En aparente Delito flagrante Mientras dormía Junto a la sustancia En los dos inmuebles Se encontraron Lo que es Heroína Y cocaína En lo que es Cocaína Un total De un aproximado De unas 120 dosis En uno de los inmuebles Se encontraron Lo que es Municiones No se llegó A localizar El arma La dosis Estaba lista Para ser Expendida Al menudeo Esta motocicleta Era utilizada Para recorrer Diversos sectores Distribuyendo La sustancia Muchos habitantes Observaron Desde lejos La acción De los uniformados En busca De eliminar Esta mala práctica Que atenta Con atrapar A pequeños Estudiantes Del sector Se encuentran Dos escuelas Que son cercanas Aquí al lugar Esperemos Y alumnos Jóvenes Niños No sean víctimas Del expendio Esta La correísta En la asamblea Denuncia Persecución Política Por parte De la Contraloría Y del régimen Además Hicieron público Un comunicado De apoyo A la llamada Década ganada Todo esto En medio del inicio De un proceso disciplinario En contra De quienes Destituyeron A Lenín Moreno De la presidencia Del partido Miremos Aunque decían ser más Hoy terminaron Siendo minoría Apenas 23 Legisladores De 74 Pertenecientes A la bancada Oficialista Salieron para defender A la llamada Revolución Ciudadana La década ganada Y denunciaron Una supuesta persecución En su contra Por parte De la Contraloría Y del gobierno Rechazamos La utilización Política De la institucionalidad Estatal Particularmente La Contraloría Para la persecución Y retaliación A quienes Piensan Diferente Así como El linchamiento Mediático El chantaje Y las viejas Prácticas De la partidocracia Que infelizmente Vuelven a expresarse En la política Ecuatoriana Entre los 23 Apareció Soledad Buendía Que apenas El martes Había apoyado El documento De respaldo A la consulta Y al presidente Lenín Moreno En todo caso Este grupo Dice ser representante Del bloque oficialista Aunque en el otro lado El de los morenistas No lo reconozcan así A ver Todos somos militantes De Alianza País Y todos tenemos La legitimidad De hacerlo La diferencia Es que unos Pueden hablar A título personal Y otros De representación A un grupo humano Que los representan Y que tienen el apoyo Nosotros somos 44 Y 44 En cualquier matemática Es más que 27 Y la pugna interna Al parecer Se centra En quien se queda Con el movimiento Dentro de País Ya existe un expediente Abierto en contra De quienes promovieron La destitución De Lenín Moreno Como presidente Del partido Son nueve en total Y así lo anuncia La presidenta Del comité de ética Alianziz Sa Les abrimos un proceso Y les damos la oportunidad De que ellos Los que estuvieron Allí En esta decisión Vengan a la comisión Y nos presenten También sus pruebas Sus anegastos Que son nueve De los miembros Que estuvieron Este día En la rueda de prensa Y que decidieron Decir Subir al residente En Lenín Moreno Entre las investigadas Están Lira Villalba Dori Solís Y Gabriela Riva de Neira Ninguna de ellas Accedió a hablar Con la prensa Es posible Que le sancionen A los miembros Por haber tomado Una rueda de prensa La disputa interna Podría llegar A la expulsión De los nueve miembros Del partido Entre ellos Ricardo Patiño Una resolución Se tomaría Este próximo lunes Podría ser Si es que si lo dicen Esta cosa Nosotros no quiero No quiero decir Que interés Si antes No tengo Si antes No los escuchamos Es importante Que ellos ya conozcan Y tomen las acciones Que están previstas Por ahí Si es que es una expulsión Esa será una decisión De la comisión En el ala correísta Mientras tanto Siguen denunciando Una supuesta persecución Política Y culpan de esto También a los medios De comunicación Aunque cuando los periodistas Piden que accedan A responder preguntas Ellos prefieren irse Están abriendo un expediente En el comité de ética Del partido Licenciada Riva de Leira Informo Javier Gallo Tras el informe De Contraloría Sobre una glosa Por 41 millones De dólares Contra la asambleísta Marcela Guiñaga Y siete funcionarios más La ex ministra De la Ambiente Asegura que la transacción Entre el Ministerio De Finanzas Y el ISFA Si se efectuó Por otra parte Representantes De esta institución Aseguran que el dinero Permanece en sus cuentas El informe emitido Por la Contraloría General del Estado Donde se establece Una glosa Por 41 millones De dólares En contra de la entonces Ministra del Ambiente Marcela Guiñaga Y siete funcionarios más Señala que una vez Revisada la información Relacionada a la operación De compra-venta Del terreno En los samanes No se encontró El débito Que se debió haber realizado Por dicho monto Desde las cuentas Del Instituto de Seguridad Social De las Fuerzas Armadas La entidad de control Solicitó al Ministerio De Finanzas Y al propio ISFA Que remitan Hasta esa dependencia El reporte De cruce de cuentas Que debía haberse realizado Sin embargo Dicha información Nunca fue remitida Por ninguna De las dos instituciones Situación que es confirmada Por el representante Del Seguro Social Militar Wagner Bravo Quien señala Que dichos recursos Continúan En las cuentas Del ISFA Las responsabilidades Que se han dado Ahora tienen nombre Y apellido Y son las personas Las que deben Devolver el dinero De ser el caso De acuerdo a lo que Le expone la Contraloría Al ISFA No se le está Combinando A que devuelva Ningún tipo de recursos Y que desde luego Vuelvo a repetir Esto ya son patrimonio De la seguridad social El vocal Del consejo directivo Del ISFA Aclara que los 41 millones De dólares Fueron obtenidos De manera lícita Pues fue un mutuo acuerdo Entre el Ministerio De Ambiente Por la venta De los 66 lotes De terreno Donde se construyó El Parque Samanes Lo único que hizo El consejo directivo Es negociar Como así lo determinaba En la época La ley de contratación Pública En el artículo 58 Y se llegó A un acuerdo Entre las partes Luego de ese acuerdo Entre las partes Se firmó un contrato De dos personas En este caso Jurídicas Voluntariamente Sin ninguna presión Y se llegó A determinar El precio De 48 millones De dólares Nosotros entregamos Del terreno Completamente saneado Como debe ser En un acto legal Y de transparencia Y recibimos Los 41 millones Sin embargo Aguiñaga A través de la publicación En redes sociales De un documento Que estaría firmado Por el entonces Ministro de Finanzas Fausto Herrera Señala que en mayo Del 2016 Dicha cartera De estado Había certificado Que la operación Entre el Ministerio Del Ambiente Y el ISFA Si se efectuó Sobre la base De lo expuesto Y en atención Al requerimiento Efectuado Por el ministerio A su cargo Comunico a usted Que esta cartera De estado Al evidenciar La existencia De deudas Recíprocas Entre el estado Central Y el ISFA Ha procedido Con la respectiva Compensación De obligaciones Recuperando Así el monto De 41 millones 90 mil 491 dólares Con 4 centavos Aguiñaga Y los 7 funcionarios Señalados En el informe De Contraloría Disponen De 60 días Para presentar Alegatos legales Que desestimen La glosa Levantada En su contra En Quito informó Adriana Rojas Mucha atención Con esto Varios pacientes De diálisis Realizaron un plantón Para solicitar A las autoridades Del servicio De recorrido Ya que su enfermedad No les permite Movilizarse En transporte público Y no tienen dinero Para un servicio privado Alarmante Veamos Un grupo de personas Que padecen Insuficiencia renal Y que se realizan Diálisis Acompañados De sus familiares Acudieron Hasta el edificio 9 de mayo Del IES A solicitar Que el centro De diálisis La Mariscal A donde fueron Remitidos Les de las facilidades Que estos pacientes Necesitan Espero que se nos Ayude con los horarios Establecidos Para que mi hijo Pueda seguir trabajando Pueda seguir teniendo Una calidad de vida Mejor Nos afecta demasiado Nos afecta demasiado Porque ninguna De las personas Que pasan Por la diálisis Pueden salir Solos El cambio De centro Se habría dado Porque el contrato Que la clínica Privada Tenía Con el IES Finalizó Según Patricia Chicaiza Paciente Que se realiza Diálisis Hace más De 14 años Mencionó Que los horarios Del tratamiento No les permitiría Continuar Con sus labores Me dicen Que hay un turno De 4 De 5 De 5 A 9 De la noche Para mí es difícil Porque Acá la mariscal Y yo Irme solita Salto Estos pacientes Mencionaron Que la diálisis Los deja Muy débiles Y no pueden Estar solos Son las pacientes Que se hacen 19, 20, 15 años En el caso De mi mami Se hace 17 años Por este motivo Ellos usan Recorrido De puerta a puerta El pedido De los pacientes Que requieren De la diálisis Para poder sobrevivir Es que el centro Les dé el servicio De recorrido Y que los horarios Sean más flexibles Por el tema De los años De diálisis Mucha gente Sale mal Tiene vértigo No pueden caminar Solas Entonces les pedimos Que nos ayuden En canalizar El tema De transporte Y eso es lo que queremos Que nos ayuden Aquí también Que nos den el transporte Informó Patricia Aldaz Y la Secretaría Técnica De prevención De drogas Inauguró El festival Tú vales más Donde jóvenes De 10 instituciones De la capital Pusieron en escena Obras de teatro Y danza Con un mensaje Positivo Para la sociedad La mañana De este jueves 9 de noviembre El teatro De la universidad Central Estuvo lleno De algarabía Danza Y teatro Es que estudiantes De 10 instituciones De la capital Dieron su mejor esfuerzo En el festival Tú vales más Impulsado por la Secretaría Técnica De prevención De drogas El mensaje Que se transmita A través de la danza El mensaje Que se transmita A través del teatro El mensaje Que se transmita A través de todos Estos actos culturales Sean en materia preventiva Entonces nosotros Lo que simplemente Hemos hecho Es reunirle a los chicos Y su alegría Y su ímpetu Ha hecho que Cosas como estas sucedan Los actos culturales Que se presentaron Fueron variados Y en medio De las barras Se ponía en evidencia Un mensaje positivo A quienes asistieron Me parece interesante La forma como Se está abordando Esta temática Porque por lo general La forma en que La solían abordar Anteriormente Era la típica charla En la que estaba Una persona delante Dando su charla Magistral por ponerlo así Y los chicos Estaban al frente Sentados escuchando Y muy pocas veces ¡Gracias!